Necesitaba Leymann a Tudon revulsivo y este llegó de manos de su nuevo pivot, Edu Hernando Sonseca, que fue una pesadilla para el Canet. El exjugador del Real Madrid dominó la pintura con 13 puntos, 7 rebotas y 4 asistencias, lanzando su equipo en el tercer cuarto, en el que la puntería de Tengot y Tabengoa dinamitó el partido. Canet se metió en el encuentro gracias a la dirección de Udiz y a los puntos de Mejeris, pero el partidazo de Almazán compensó la mala noche de su caúmo neutido y Coduña volvió a sonreír.